¿Qué es la violencia católica? Entonces te voy a decir lo siguiente, en Venezuela 8 millones de niños reciben todos los días en sus centros educativos, reciben el desayuno, reciben el almuerzo y reciben la merienda. Entonces son mentiras. Yo te estoy diciendo que es mentira. Es mentira, es muy grave. Y te vuelvo a negar que en Venezuela hay una situación humanitaria, situación humanitaria tienen ustedes en el Mediterráneo, Venezuela no tiene una situación humanitaria. Pero ¿por qué no aceptar ayuda humanitaria de las Naciones Unidas? No, porque no hay una situación humanitaria, por ejemplo. Estamos desplegados en los CLAP, casa por casa, este fin de semana, los gobernadores, los alcaldes. Y nosotros chequeando que desde el mismo centro de empaquetado se realicen las bolsas de comida que serán distribuidas por los CLAP. Damos acá un saludo a los trabajadores de Mercal, de este centro de empaquetado, un saludo de parte del presidente Nicolás Maduro. Este centro de empaquetado es con producción nacional. Todos los productos de las bolsas que aquí se empaquetan son de productos nacionales a través del programa de entrega de materia prima que hace el CUSPAL a la agroindustria y que luego son entregados para la conformación de las bolsas CLAP. Bueno, este centro de empaquetado produce mensualmente 542 bolsas. Es realmente un gran mérito de toda la producción, puede ser ya debidamente distribuida, en este caso, en el municipio Libertador. Mensualmente se atienden, con este programa social creado por el presidente Nicolás Maduro, 6 millones de familias de nuestra patria. Esta es la Venezuela en positivo, esta es la Venezuela potencia. Ya estoy encantado de Maduro. ¿Y los CLAP? ¿Cuál es CLAP? Que no existe ningún CLAP, es pura falsedad, aquí no ha llegado nada, esa es pura mentira, aquí no ha llegado nada de comida, ninguna bolsa, no han dado la revolución. Donde trabaja a raíz de las mismas capacidades de nuestro pueblo para garantizar los alimentos. No la mendicidad a la que la derecha extremista venezolana quiere exponer mundialmente a Venezuela para justificar una intervención internacional como una falsa, un simulacro de ayuda internacional. ¿Hasta cuándo vas a seguir manteniendo siempre un temango, Maduro? No jodas, es tu madre, estoy cansado de comer tanto mango. No jodas, ¿hasta cuándo? Mi familia está pasando hambre. No jodas, no puedo seguir comiendo tanto mango. No jodas, ya está bueno y ya no. No necesitamos ayuda humanitaria internacional desde las grandes potencialidades que existen en nuestro país. Acepta la ayuda humanitaria que los pobres, por tu culpa y tu desgracia, estamos pasando hambre. Venimos de anunciar de un nuevo sistema para la entrega de los CLAP a través de la lectura del BQR que será registrada en el sistema PATRIA. Esta semana toda la vicepresidencia económica encabezada por el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, se desplegaron por toda Venezuela instalando los estados mayores de los comités locales de abastecimiento y producción para establecer un registro que permita certificar la entrega directa al ciudadano. Ahí está el carnet de la patria, ahí está el sistema PATRIA, como una plataforma tecnológica que garantice que este subsidio llegue directamente a nuestro pueblo. Un subsidio contra la guerra económica, un subsidio contra la asfixia que pretende el gobierno de Donald Trump y su gobierno satélite a través de la asfixia financiera y comercial contra Venezuela. Bueno, presidente Nicolás Maduro, estamos desplegados garantizando que este extraordinario programa contra la guerra económica a través de los CLAP esté garantizando los alimentos al pueblo de Venezuela tal como usted lo ha instruido.